Bien amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre da muchísimo gusto estar con ustedes. Son las 4 con 4 minutos. Ahora tenemos una pequeña piñata con 3 minutos, dice Don Martín. 3 con 4 minutos, dice Don Martín. Aquí con la piñata no me deja ver bien la hora. Bueno, Martín, tapen los contadores técnicos como siempre. Y hoy estoy con Fabiola Ruiz, que viene de Construarte para platicarnos un proyecto que tienen ahorita en cartelera. Hola, sí, muchas gracias por tenerme aquí. Claro. Pues venimos a, bueno, vengo a platicarles de una obra de teatro que tenemos, que se llama Pastorela Barroca a la Poblana. Es una pastorela que está escrita en verso. Entonces es muy interesante como ese juego, porque realmente ya no hay como muchas obras que estén en verso. Entonces es que una pastorela está escrita así, es muy, muy padre. Esa es la parte interesante. Supongo que de ahí el nombre de Barroca, ¿no? Exacto. Bien. Oye, vamos a platicar un poquito, para poner en contexto a nuestros amigos, sobre las pastorelas. Más o menos, es una tradición mexicana, yo creo que de las poquitas que quedan de la cuestión original, digamos, desde la época de la conquista. Porque ellos se han ido mezclando obviamente con muchas cosas, que también son padres, ¿no? Luego ahí la gente dice, ay, es que ya perdimos. No, más bien México ha ido modificándose y se va haciendo. Adaptándose. Claro, es un mestizaje que no proviene desde la conquista, es un mestizaje yo creo que permanente y seguirá evolucionando. Pero las pastorelas es algo que hemos mantenido porque todavía, por ejemplo, las obras que ustedes presentan, las escuelas siguen haciendo un poquito este juego de pastorelas. Sí, siempre hacen algo, un mensaje o algo. Pero yo creo que también en esta evolución se ha ido perdiendo un poquito esta esencia, ¿no? De realmente lo que es, como ya a lo mejor ya son totalmente cómicas, o sea, ya a lo mejor no iba tanto por ahí. Pero por eso me llamó la atención y por eso los invitaba para lo de Pastorela Barroca, ¿no? Platicas un poquito si rescata esta esencia, qué es lo que trae, por qué la decisión de hacerla en verso. Creo que lo que dices de que se ha ido perdiendo un poco es que muchas veces hacen las pastorelas como de ya mensajes. Entonces ya no tienen la idea esencial de que era los pastores van a Belén, está el diablo, entonces les ponen varias pruebas. Y esta obra rescata eso. Los pastores van a Belén a ver al niño, el diablo les pone pruebas y entonces es llegar hasta la meta que es ver al niño Jesús. Y esta pastorela tiene todo eso. Y lo padre es eso, el verso y por eso es barroca. Aparte, en la pastorela sale Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces también por eso como que es la mezcla de el verso, Sor Juana, todas estas cosas de mantener la poesía es lo que la hace muy, muy, muy padre. ¿Y qué tan complicado ha sido montar para ustedes esta cuestión de trabajar en versos? Pues al principio sí fue muy difícil porque todo tiene su métrica. Entonces normalmente en alguna obra puedes cambiar alguna palabra, puedes... Improvisas algo, ¿no? Exacto. Así de, ah, pues con que se parezca lo que estoy diciendo, está bien. Y aquí no puedes cambiar absolutamente nada porque se rompe la métrica. Entonces desde los primeros ensayos recordar así como actores de cómo se hace cada cosa, cómo separar las sílabas, todo eso tuvimos que hacer y ya después cada quien pues ir construyendo, ir aprendiéndoselo como tenía que ser. Y ya al llegar ahí pues es darle como la intención, darle la intención que tú tienes sin perder el verso. Entonces eso es como lo más complicado. Y además es difícil porque es una obra que se presta para la interacción, ¿no? La gente habla, se expresa, ¿no? Y regresar otra vez a esa parte de verso debe ser sumamente complicado, ¿no? Sí, porque como dices hay mucha interacción entre los personajes y el público. Entonces de repente el estar en verso, hay palabras que nosotros normalmente no conocemos. La gente se puede quedar como de ¿qué es esto? Pero el que el mismo actor lo actúe y se dé a entender bien, el público lo capta muy padre. Entonces es interesante. Es interesante el proyecto. ¿Dónde lo están presentando? Ahorita estamos en Herencia 811. Está en la 2 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo, que está en la esquina. Es una plaza mexicana y ahí la estamos presentando todos los viernes, sábados y domingos. ¿Cuánto tiempo va a durar la temporada? Vamos a estar hasta el 6 de enero. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado es a las 8 y media de la noche. Y el domingo es a las 6 de la tarde. Ok. ¿Y dónde pueden hacer las reservaciones? ¿Compran directamente el boleto ahí o se puede hacer alguna reservación? Pueden comprar el boleto directamente y si no, en la página de Facebook tenemos todos los datos, los números de teléfono. Es compañía de teatro. Construir de compañía teatral. Perfecto. Oye, ¿y algo importante es para toda la familia? Ah, sí. Sí, porque ya también ya están los pastorelos ahí medio raras. Ya confiados con la familia. Es para todos. Han ido niños, abuelitos y tiene de todo para que le guste a toda la familia. Y también lo padre es que al final de la pastorela tenemos una pequeña posada. Ah, mira, eso está padrísimo. Entonces ya cantamos la posada, rompemos una piñata. Pero cantan la posada con los personajes. Sí, claro. Está padrísimo. Sí, con los personajes y todo. El diablo no quiere que entre. Así, o sea, se interactúa todavía con el público. Igual cuando rompen la piñata los mismos personajes son los que llevan todo el movimiento. Toda la dinámica de la posada. Oye, platícanos algo de tu personaje. Mi personaje es el diablo. Es Satanás. Es un diablo que se cree como muy inteligente, que sabe decir muchos versos y que canta y todo esto. Que realmente no es tan inteligente, dice pura tontería. Y entonces aquí en la obra siempre está como chocando con Sor Juana Inés de la Cruz porque la está corrigiendo y lo está corrigiendo y lo está corrigiendo así como de habla bien. Entonces, es muy divertido porque también es muy, muy malo y tiene a su secuaz que es Belzebú. Entonces, si Satanás, que es mi personaje todo el tiempo, es como que se cree mucho, el otro siempre está buscando agradarle. Y es como muy, los dos personajes son muy chistosos en el sentido de que se cree esto, de que se creen muy inteligentes, pero les dicen no, no son nada. No saben nada. Es que luego los villanos se llevan las obras. Sí. Y platicamos un poquito fuera del aire de la experiencia que tenías haciendo este personaje y decías que te estabas divirtiendo mucho, ¿no? Sí, es muy divertido porque yo no estoy, bueno, normalmente no me dan personajes como de mala. Entonces, el poder hacer un personaje de mala es, puedes decirle cosas a los otros, estando en personaje y sin que te sientas mal. Claro. Entonces, también como el diablo les pone pruebas, entonces sale con miles de disfraces, así de, sale cantando una canción y después, bueno, para que, mejor no les cuento de qué sale para que la vean, pero sí sale disfrazado para que los pastores no lleguen a ver al niño. Entonces, eso es muy divertido, como el poder hacer muchos personajes dentro del personaje malo siempre. Y también algo divertido es que es como muy berrinchudo. Entonces, siempre que lo corrigen, hace un berrinche y es como... Y se enoja y quiere pegarle a todo el mundo, se pelea con el ángel. Ajá. Entonces, las peleas son muy divertidas. Muy divertidas. Oye, creo que todos los talentos poblanos te acompañan en esta obra. Construarte es una compañía que tiene muchísimo talento poblano. ¿Quiénes están en este proyecto? Pues, el director es Víctor Rubén. También está de Sorjona Inés de la Cruz Ale, Livia Belén. Está Lupita Bravo, Dani de León. También está... ¿Qué más está? Ay, se me fueron varios nombres. Es que como los ve disfrazados, se me van sus nombres. Se me van sus nombres. Pero sí son... Somos como 10 personas. En toda la obra son 10 personajes los que están interactuando más o menos. Más o menos como 10. Ah, pues, está bien. O sea, está movida. Y además, en este nuevo foro que ustedes están trabajando, la cercanía es totalmente distinta a la experiencia con el teatro, ¿no? Sí. Que es un poquito más distante. Aquí la gente está prácticamente muy cerca. Estás muy cerquita. En ese espacio tenemos un foro que es pequeño. Nosotros ahorita nos estamos presentando en el patio principal de la plaza. Entonces, están las mesas, pueden cenar ahí. Entonces, eso también es mejor. Bueno, no es mejor, pero también puede... Es otro ambiente. Puedes estar cenando, viendo la pastorela, la disfrutas. Después vas a la posada, te regresas, terminas de cenar y como que muy tranquilo. Es un concepto diferente, innovador. Pero padre, a la altura, yo creo, de los espectáculos que hoy en día hay, ¿no? Donde la gente puede comer y puede estar observando el espectáculo. Y es un ambiente padrísimo. Y hay que ir abrigados, ¿no? Porque están exteriores. Sí, sí hace frío, pero bueno, sí tiene como su techito. Entonces, si vas un poco abrigado, con eso es suficiente. Porque sí, está medio tapado. Ajá, porque si no, no está temblando por el diablo, por el frío, ¿no? Entonces, yo pensé que estaba cerrado y ahí salen todos enfermos de la obra. Ahora, oye, repetimos las fechas y lugares para todos nuestros amigos que nos están escuchando para que no pierdan pista de dónde es. Sí, son viernes, sábado y domingo de, hoy hay función, hasta el 6 de enero. Los viernes y los sábados es a las 8 y media de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Ahí están los horarios, ahí están las fechas. Entonces, hasta el 6 de enero va a estar esta producción. Invitarlos porque he consultado un poquito la cartelera. De por sí siempre no soy muy pendiente de lo que hace con su arte, ¿no? Pero no, no hay tanta pastoral este año, fíjate. Entonces, de las pocas oportunidades que tenemos como para pasar el tiempo con familia, porque luego estamos así como, ¿qué hacemos ahorita? Que los chavos ya salieron de vacaciones. O el papá está buscando, oye, ¿qué puedo hacer? Que no sé, ir a un centro comercial. Que, digo, también es un kilo interesante. Pero luego es interesante la cultura, o sea, el disfrutar la Navidad con cultura, pues también te deja muchas cosas, ¿no? Sí, con una pastorela diferente, donde vas, como dices, con tu familia, cenas, ves una obra de teatro, es un buen tiempo que puedes pasar con ellos. Además con el bonito mensaje, tiene un mensaje, por supuesto, como en todas las pastorelas. Es un bonito mensaje para, sobre todo yo creo que la unidad familiar, ¿no? Sí, sí, el mensaje de la pastorela sigue siendo el tradicional. Es bonito, es la Virgen, el niño. Entonces, sí, de la Habana pasar muy bien. Además el centro está bonito también, para recorrerla en la noche, hay decoración. Hay que apoyar al centro histórico. Sí, tiene muchas cosas buenas. Muchas cosas muy buenas y ahora con todo esto de teatro, pues fantástico. Bueno, pues Fabi, ya no te quitamos más tu tiempo, porque me estaba comentando, es un buen rato para maquillarse y ya a las seis tiene función. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por atenderme. Espero que tenemos por acá muy pronto el próximo año, porque significaría que hay más obras, que hay más proyectos y que haya mucha suerte para el teatro para el próximo año. Muchas gracias. No, gracias a ti, Fabi. Vámonos a un corte, señor Martín. 4 con 17, 3 con 17 minutos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.